Mientras tanto, Ejército y Policía trabajan precisamente para custodiar a Tuluá de hechos violentos atribuidos a la banda criminal La Inmaculada, que habría surgido desde hace más de una década y se le atribuye el control del microtráfico en varios barrios de Tuluá, además de varios hechos violentos y atentados sicariales. La banda La Inmaculada ha tenido cabecillas como Oscar Darío Restrepo, alias Porrón, quien fue capturado en 2015, señalado de ordenar homicidios, extorsiones y amenazas de muerte, como las que recibió el exjugador de la Selección Colombia, Faustino, el Tino Asprilla. Alias Pipe también lideró esta banda y bajo este mandato, que incluso continuó después de su captura desde la cárcel, se cometieron más de 50 homicidios, entre ellos el de un dragoneante del INPEC. También hubo extorsiones, secuestros y quemas de casas, negocios y automotores. En medio de esto se produjo además el traslado de más de 30 criminales de la cárcel de Tuluá a otros centros penitenciarios. Alias Pipe lo sucede su hermano, alias Nacho, también cabecilla y quien fue recientemente capturado, lo que habría desatado la escalada violenta de los últimos días. Con esta banda han relacionado a exfuncionarios y funcionarios públicos. Uno de ellos, un agente de tránsito capturado en 2023, señalado de utilizar su cargo para obtener y suministrar información privilegiada a la organización criminal. La Inmaculada es conocida además por sus represalias violentas. El año pasado, el grupo se atribuyó los asesinatos del abogado y precandidato al Consejo del Municipio Alejandro Forero, así como el del agente de tránsito John Jaiber Incapié, además del asesinato de la directora de movilidad de Tuluá, Yuri Guatapí, y de Caterine Toro, funcionaria de la misma dependencia. Según las autoridades, la Inmaculada o la oficina es responsable del 90% de los homicidios registrados en Tuluá en 2023 y de la mayoría de extorsiones contra empresarios y comerciantes. ¡Gracias!